El escritor Rafael Navea, en su poemario Cicatrices, nos propone un viaje por la memoria y el desvelo, las madrugadas interminables, la luz y las sombras. Con el deseo como fuente de inspiración, sus versos, incisivos y desnudos, describen un periplo de ausencias y encuentros, donde lo vivido es un recuerdo permanente sometido a las cicatrices del tiempo. Cicatrices que nos recuerdan en definitiva que somos lo que amamos. Cicatrices que nos recuerdan en definitiva que somos lo que amamos. Cicatrices que nos recuerdan en definitiva. Cicatrices que nos recuerdan en definitiva.